En acción de gracias por las bendiciones recibidas, la protección y el sustento de nuestro creador, comerciantes del mercado Iván Montenegro, celebraron este lunes los 39 años de fundación de este centro de compras. Hoy el Iván Montenegro está cumpliendo el 39 aniversario de su fundación y de venir trabajando permanentemente, constantemente con todos los pobladores, sobre todo de las zonas más cercanas, que son el distrito 5, 6 y 7, pero aquí vienen todas las familias a nivel nacional. En cada uno de nuestros mercados son miles de familias que se movilizan en cada uno a comprar los diferentes productos. La compañera Reina Rueda resaltó que durante estos 39 años de arduo trabajo de los comerciantes y la alcaldía de Managua, se ha venido desarrollando una serie de proyectos en beneficio de los vendedores y familias que visitan este populoso mercado. Y con estas actividades que se vienen haciendo permanentemente, sobre todo tomando las medidas de prevención por la situación en la que nosotros estamos pasando, pues entonces se ha hecho más constante y más permanente, se puede decir, la articulación de trabajo entre la asociación de los comerciantes, la familia que los visita y nosotros como municipalidad a través de Comema. Ser comerciante es una gran dicha para todos. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Yo soy comerciante, mi hija va a ser comerciante, el nieto va a ser comerciante, es una cadena. Ya nosotros nos adaptamos a la vida del mercado y es un gran honor estar aquí compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Celebrando este 39 aniversario. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos cumpliendo 39 años de estar en este mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? En segundo lugar, alegre, gozoso, porque creo que es primer año que se está celebrando un culto en acción de gracias por la oportunidad que Dios nos da, estar en este mercado con esa valentía, con esa fuerza, con ese ánimo, con ese amor, con esa voluntad hacia la familia y a los que están alrededor de nosotros. Actualmente el mercado Iván Montenegro, el rey del queso, cuenta con más de 1.500 comerciantes, los cuales con su trabajo diario dinamizan la economía del país de manera activa, creativa y emprendedora. Con imágenes de Ronald Chavarría, Multinoticias, Kenneth Barquero.